Nosotros el fin de semana pasado tuvimos cuatro casos, tres hechos en sí, dos homicidios el sábado, un doble homicidio. En el segundo también quiero precisar, está viviéndose donde se presenta el hecho, este año se ha intervenido dos veces por estupefacientes, por tráfico o expendio de estupefacientes, con resultados obviamente de incautaciones, con personas capturadas, eso fue el 18 de julio 1 o 15, no me acuerdo bien, y el otro es el 5 de septiembre. Tocamos el tema también con la alcaldía porque hay que también generar otras acciones adicionales a las que se están haciendo. Estamos trabajando con ejército, con armada, con control territorial, pero yo aquí también hago un llamado. Bueno, la gente dice siempre policía, policía, pero recordemos que la seguridad es de todos. Estamos trabajando bajo el concepto de trinomio de la seguridad, donde la ciudadanía, la policía y las autoridades tenemos que ser un trinomio de la seguridad para combatir precisamente esas situaciones que nos están presentando. En el caso del homicidio doble, uno de ellos con antecedentes por tráfico de superfacientes, en la misma situación del domingo pasado, de doble homicidio, sí. Entonces estamos en esas dinámicas y esperamos que esto pare, claro, la comandante no desea que eso se presente y tenemos todas las capacidades puestas, estamos trabajando con fiscalía para ojalá poder tener más fiscales y poder trabajar contra estas estructuras, los grupos delincuestrales comunes organizados que están en la jurisdicción, contra el clan del Golfo también.